Posiblemente el último de los survival horror mejor hechos de la vieja generación, considerado por unos el mejor de la saga y para otros una gran despedida a lo que fue estos clásicos en su momento, pero lo que sí es innegable es que el Resident Evil Código Verónica nos dio lo máximo que tenía en su momento los survival horror. A ver, voy con calma, en este juego volvemos a tomar el control de Claire Redfield, claro, aquí ya no va a estar acompañado por Leon, sin embargo, va a estar acompañado por Steve, un tipo que en las versiones originales, si mal no recuerdo, se parecía mucho a Leonardo DiCaprio, obviamente eso lo corrigieron ya en las versiones de Playstation 2 en adelante, pero bueno, ahí está el dato. Ahora, este juego originariamente de la Dreamcast, que lamentablemente no vendió lo que fue, o lo que esperaba sinceramente Capcom, y después lo pasaron a Playstation 2, y tuvo unas ventas, pues, no explosivas, pero sí moderadas. Ahora, ¿de qué va la historia de este juego? Bueno, se supone que esto es tres meses después de los sucesos de Raccoon City. Luego de sobrevivir a la aterradora experiencia en esa ciudad, Claire continúa buscando a su hermano Chris, el cual escucha que se encuentra en Europa, continuando con su investigación de Umbrella y sus actividades ilícitas. Esto lleva a que Claire se infiltra una instalación en París de Umbrella, sin embargo, termina en un fiasco y la terminan agarrando. Esta escena es simplemente increíble, claro. De hecho, aquí viene un punto curioso, ya que casi estoy seguro que esta es la razón principal de que este juego tenga problemas para un remake, ya que sí, es muy fantástica. Todo este momento es increíble, pero, ya cuando lo analizas, curiosamente, estamos viendo a una terrorista atacando unos laboratorios en Europa. En este caso, la terrorista es americana, y obviamente eso se ve mal. Sin embargo, no se vería mal si usara turbante, o hablara ruso, o fuera latina, por ende narco. Pero bueno, ya ves cómo tratan a Yenli estos temas. Aunque sinceramente se me hace una estupidez, ¿cómo es que lo sacaron hace años y ahora resulta que no lo pueden hacer? Pero bueno. Pasando más adelante, después de que le metan un correctivo a Claire, despiertan en una prisión. Sin embargo, a la vez, esa prisión se encuentra en una base de experimentación, la isla Rockford, que es propiedad de Umbrella, y en concreto, de la familia Ashford. Esta, por alguna extraña razón, es atacada por una fuerza desconocida y se libera el virus T. Cuando despierta Claire, la libera un personaje llamado Rodrigo, el cual tiene una cierta importancia. De ahí, una vez que sale, se topa con los típicos zombies, y más temprano que tarde, se encuentra con su compañero Steve, el cual sin dudarlo nos ayuda a escapar de esta isla. Después de explorar un poco la prisión con Steve, llegamos a unas oficinas, donde nos topamos con Alfred Ashford, el cual directamente nos ataca sin piedad con su rifle. ¡Redfield! ¿Cómo osas entrobeterte en mis asuntos? ¿De qué estás hablando? Te dejaste capturar a propósito para guiar a tu gente hasta esta base. No tengo ni idea de lo que estás farfullando. ¡A mí no me engañas! ¡Yo soy Alfred Ashford, el comandante de esta base! ¡Oh! Debes ser uno de los empleados más bajos de Ambrela, si estás al mando de un estercolero como este. ¡¿Cómo te atreves?! De ahí pasamos a otra parte de las instalaciones, en la cual habrá más puzles, nos toparemos con unos enemigos nuevos, con unos brazos muy largos, y seguiremos viendo parte de la historia. Hasta que tengamos que volver a la mansión, donde nos toparemos con un antiguo villano, Albert Wesker. El cual es increíble su introducción en este juego, en serio, véanla. Saludos. Tú debes ser la adorable Claire Redfield. ¿Quién eres? Digamos que soy tan solo un fantasma, que regresa para cazar a tu hermanito Chris. ¿Huesker? Parece que no hay mucho que explicar, ¿no? Yo fui el que atacó esta isla, ¿y quién pensó que andarías por aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! Mucho mejor para mí. Ahora que el gato ha traído esta agrotable sorpresa, seguro que tu siempre tan cariñoso hermano se dejará a ver. Te doy las gracias por ser tan buena carnada. No sé qué pasó entre vosotros, pero te equivocas y mucho. Mi hermano no es la clase de persona, ¿qué crees? Desprecio a Chris con toda mi alma. ¿Qué piensas hacerle? ¿Cómo gimotearás tu hermanito mientras ve cómo te mueres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Quédate ahí. Ya voy. Parece que podré darte algún que otro uso. Te dejaré vivir un poquito más. Después de esto nos topamos que Alexia también está en la isla. Y más temprano que tarde nos enteramos de que en realidad no es Alexia, sino que es Alfred que hace de trapito. Pero bueno, después de enterarnos de esto, tenemos que huir de la isla. Sin embargo, no será tan fácil, ya que Alfred libera a un Tyran, al T-078, el cual nos perseguirá hasta llegar al hangar del avión para poder escapar. Lo enfrentaremos una vez y luego, cuando escapemos de la isla, dentro del avión se habrá infiltrado el Tyran. Y tenemos que hacer una pequeña pelea, la cual está increíble. Después de derrotar al Tyran, llegamos a la Antártida, a los laboratorios secretos de Umbrella, que se encuentran ahí. Ahí, después de resolver más puzles y enfrentarse a más enemigos, descubrimos que Alexia, de hecho, sí sigue viva. Y que no son alucinaciones mentales de Alfred, sin embargo, también se encuentra el padre de Alfred. Aunque bueno, no está del todo bien. Después de esto, y de varios sucesos, nos enfrentamos a Alfred, el cual muere. Aunque bueno, con sus últimas fuerzas, despierta a su hermana Alexia. Y esta utiliza sus poderes para evitar que Claire y Steve escapen de la base. ¡Alexia! ¡Al fin has despertado! ¡Alexia! ¡Felicidades! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡No! Pero eso no es todo, después de este suceso, pasa algo que no muchos esperaban en su momento de este juego Tomamos el mando de Chris Redfield, el cual, gracias a un correo que le envió Claire a Leon, este le envía un correo a Chris para que él vaya a salvar a su hermana Este al llegar a la isla, dependiendo de unas decisiones, se topa con Rodrigo De ahí, y después de enfrentarse a varios enemigos y resolver otros puzles, se topa con Wesker El cual, de hecho, tiene la intención de matarlo en ese momento, sin embargo, Alexia aparece en una pantalla Lo que hace que Wesker le tome más prioridad a eso y se olvide de Chris un momento ¿Aún estás vivo? ¿Qué haces aquí? Vengo a buscar a Alexia ¿Quién? Me han contratado para capturarla Espera, tú has atacado la isla ¡Y también a mi hermana! ¡No te haces a la idea de lo mucho que te odio! ¡Desdozaste todos mis planes! Así que ahora he vendido mi alma a una nueva organización Ahora muere Ahí va un secretito, Chris He averiguado que tu hermana se encuentra ahora mismo en la Antártida Con Alexia Es una pena que no vayas a volver a verla ¿Alexia? Después de varios puzzles otra vez resueltos Chris consigue un jet para llegar a la base de la Antártida Para poder llegar con su hermana Al llegar a la Antártida Tiene que volver a resolver varios puzzles Y enfrentarse a varios enemigos Para encontrar a su hermana Una vez que la encuentra Casi al momento son separados Ya que tienen un pequeño altercado con Alexia Y volvemos a tomar rápidamente el mando de Claire La cual busca a Steve Pero al encontrarlo Resulta que está infectado con el virus de Verónica Esto desata una escena de persecución Que termina en una escena de drama Es un poco triste la verdad Ya que el personaje termina agradando Después de esto volvemos con Chris Observamos como Wesker y Alexia se enfrentan Alexia Al fin te he encontrado Ven conmigo Eres responsable de la creación del virus de Verónica Y ahora la única muestra que existe está en tu cuerpo La quiero Y ahora ¿Dices que la quieres? Lo siento Pero tú no eres digno de su poder ¡Viva! Ha 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 ha! Tu te vienes conmigo. Chris! Wesker! Chris, como eres uno de mis mejores hombres, déjale esto en tus manos. Después de esto, Wesker le deja el trabajo a Chris. Chris la vence, pero no del todo, ya que nos muestra una escena en la que ella se reanima otra vez. Después de resolver unos últimos puzzles y encontrar a Claire, tenemos que activar el sistema de autodestrucción de los laboratorios. Y una vez activado, tenemos que poner el código final, el cual es Verónica, irónicamente, pero bueno. Después de esto, nos enfrentamos con Alex en su forma final, la cual es muy insectoide. Teniendo unas cuantas fases, tenemos que acabarla al final con un arma especial que nos sueltan en ese pequeño escenario. Un arma curiosa, ya que dispara un pequeño destello que la acaba por completo. Después de esto, de hecho termina con una escena un poco, digamos, tan larga en la que Wesker secuestra a Claire. Chris va a buscar a su hermana muy épicamente, encuentra a Wesker y se enfrentan de una manera increíble, la verdad. Bien hecho, Chris. Lo cierto es que el tema Alexia no ha salido muy bien. Así que lo único que me queda es venganza. ¡Suéltala a Wesker! ¡Me quieres a mí! Bien. ¡Claire! Hoy es un gran día. Vine a por Alexia, pero si te mato, aún será mejor. Lo siento por ti, pero Alexia está a Capot. Ese hecho ya no me concierne. Ahora podré trabajar con Steve. ¿Qué? Steve. Porta latente el virus de Alexia en todo su cuerpo. Seguro que es un buen especímen. Quizás reviva como yo y todo y pueda ver a tu hermanita de nuevo. ¡Muel nacido! ¡Ni se te ocurra tocarlo! Lo siento, cariño. Pero mis hombres ya se lo han llevado. Vete de aquí, Claire. ¿Pero qué hay de...? Como superviviente de Stars. Tengo que terminar esto. Está bien. Pero no olvidas tu promesa. Acabaré con esto de una vez. Dale recuerdos a los camaradas que mataste. Me encantaría ver de dónde sacas tu confianza, Chris. Me encantaría ver de dónde sacas tu confianza, Chris. Lo siento. Nunca puedes despertarme. ¡Tire! ¿Qué pasa? Sí, ya no soy humano, pero mira cuánto poder obtuve a cambio. ¡Magnífico! ¿No crees? ¡Magnífico! 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 Buen intento. Wesker Hoy es tu día de suerte No cuentes con otro La próxima vez que nos veamos Ya lo veremos Hasta que volvamos Y Claire y Chris escapan en un jet De la instalación justo En el momento en el que está estallando todo Y fin Y bueno, la verdad es un juego curioso A ver, el gameplay es básicamente De los antiguos Resident Evil O sea, controles de tanque De hecho, se podría decir que es La cúspide del survival horror Claro, de ese momento Y a ver, vamos a ver Tenemos los controles de tanque como dije Sin embargo, hasta cierto punto No se sienten tan así Eso sí, los escenarios en este juego Están increíbles De hecho, la prisión en la que iniciamos Se ve el desastre que se ha armado Más aparte, si prestas atención Los propios escenarios cuentan lo que ha pasado Claro, hay documentos que leer Y está muy bien Y visualmente se ve lo que pasó Se ve esas condiciones jodidas En las que estaban algunos prisioneros Algunos trabajadores O sea, está muy bien implementado De hecho, algo que notarás Es que a veces Al abrir ciertas puertas O bajar escaleras Claro, tenemos esa Esa pantalla de carga Que es la puerta abriéndose O bajando las escaleras Pero En algunos momentos Se va a ir más lento Escuchándose sonidos de corazón E incluso Como dudando Si abrir la puerta o no Algo que Sinceramente le añade Un toque muy bueno La verdad Que va de acuerdo a lo que es Un survival horror Ahora, también Obviamente Esto no puede ser nada Sin los puzles Los cuales Claro, hay Desde los básicos Que no son tan difíciles Y otros Que sí te harán Quemar la cabeza Pero bueno También Antes de que se me vaya De esto De los escenarios Me gusta Lo intrincado Que está la isla Bueno Lo que podemos explorar Ya que eso sí Ya que si te encantó Como en el primer Resident Evil De la exploración De la mansión En este juego Tenemos eso mismo E incluso Un poco más Por cierto Hablando de las Locaciones La mansión de los Ashford Por alguna razón Es la única Que no me cuadra Con todo el juego Y a ver No está mal De hecho su diseño Es increíble Pero me parece Más algo que vería En un Devil May Cry Que en un Resident Evil Y no es broma De hecho La muñeca Que está en medio Es muy similar O tiene una pinta igual A los primeros enemigos Que tenemos En el primer Devil May Cry Esos títeres Con hachas en las manos Y otra cosa Que curiosamente Para los que no recuerdan O lo recuerdan bien En las versiones De Playstation 2 Traía una demo Del primer Devil May Cry Lo que hace Que esto De que el castillo En realidad Perteneciera a este universo Sea más obvio Pero bueno No está mal Pero sí Sí desencaja un poco Ese castillito O sea No está mal Vuelvo y repito Pero no coincide No coincide Claro Y aquí es donde Quiero recalcar algo Si tú ya te lo sabes Hay muchas cosas Que te puede saltar En el sentido de Te ahorras el volver A dar vueltas Y no solo eso Sino que Curiosamente Aunque el juego No lo diga O no nos den Ninguna indicación Existen Unas que se podrían decir Misiones como de tiempo O sucesos Que son dependiendo De ciertas elecciones Que tomemos Por ejemplo Rodrigo El que nos livara Al principio del juego Pues en un momento Encontraremos Una medicina Que bueno Te puedes preguntar Para qué sirve Pero esa medicina Sirve para curar a Rodrigo El cual Si regresamos Lo curaremos Sin embargo Podemos no hacerlo Y no será algo Negativo en el juego Claro Sucede algo curioso Ya que Estos eventos Ya que el juego No te los dice O no te los aclara Como suceden Y de hecho No solamente Va a pasar con Rodrigo Sino que Con ciertos ítems Como por ejemplo También El extintor Que lo vas a necesitar En cierto momento Y que No te vas a dar cuenta Ya casi hasta El justo punto En el que El juego Casi te dice Aquí tienes que usarlo Es curioso Como esto De los ítems O misiones de tiempo Están ahí No te obliga a nada Pero si te hace Pensar lo que hiciste Y hace que En tu segunda pasada Evites estos errores Para poder obtener Ciertos ítems O ciertos objetos Que no obtuviste En tu primera pasada Muy buen diseño La verdad Ya que no te lo está mencionando Que fallaste O algo por el estilo O no hay tiempo Simplemente Puede que pasen O si tú no los quieres Pues no van a pasar Ahora obviamente Tenemos enemigos También De principio Casi obligatorio Tenemos a los zombies A los perros zombies Unos murciélagos Arañas Unos enemigos Con unos brazos muy largos Ahí tenemos de regreso A los hunters Y una versión De los hunters Pero Que si te da un golpe Te envenena Y de hecho Sus diseños Están muy bien Sinceramente También Eso sí Obviamente Tenemos jefes La gran mayoría Tienen diseños Espectaculares Sin embargo Aquí voy a comentar Algo que No sé si es porque Ya lo jugué el juego Y hasta cierto punto Me lo sé Pero es que Algunos jefes Son salteables O no tienen sentido Porque existe Por ejemplo El ajolote Eléctrico El cual Sí es imponente Y su diseño Está increíble Pero directamente Solo tomas el ítems Y ya está Y lo mismo pasa Con la araña gigante De la Antártida Tomas el objeto Y te vas No necesitas Ni gastar balas No necesitas Ni pelear Es más Ni siquiera te pueden dañar Al final del día Solo tomas y te vas No entiendo Para qué los hicieron Si no vas a Enfrentarte a ellos Como tal O sea Está bien Por una parte Posiblemente Muchos los atacaron O se pelearon Con ellos directamente Pero Cuando te das cuenta De que directamente No necesitas pelear O no necesitas ir por ellos Pues se pierde un poco La magia Pero bueno Eso sí Obviamente Esto de los enemigos Y de los enfrentamientos No sería nada Sin el equipo En este caso Las armas Y pues No tendremos una Lista tan larga Pero Las que tenemos Son lo suficientemente buenas Claro Quiero destacar El cuchillo El cual Curiosamente En este juego Está un poco Roto Posiblemente Demasiado roto Claro Tienes que saber usarlo Pero te soy sincero Si eres hábil No te va a costar mucho Terminar el juego Con el Casi Con el puro cuchillo Las otras armas No están mal De hecho Están muy bien Pero se me hizo raro Eso del cuchillo Es algo que Lo notas un poco Pero en cuanto Le dedicas un poco De tiempo Es un arma mortal Las otras armas También están muy bien De hecho Algo que me gustó Son las armas duales Son las armas duales Que nos presentan Como la Calico M100P Las Mach 11 Y las Luger de oro Aunque bueno Esas no las podemos usar En la campaña También algo que agregó Este juego Y me pareció increíble El rifle francotirador Aunque solo lo podemos usar Una sección Ya que es la única arma Que de hecho tiene Para poder ver en primera persona Con su mirada Está muy bien La verdad Y tenemos otras armas Que tienes que encontrar Y que incluso Si no eres capaz De con ciertos ítems No las vas a poder conseguir El juego es largo De hecho Se los digo de una vez Primera vez Tal vez te cueste unas Siete O si de plano Te pierdes hasta nueve horas Para obtener El lanzacuete Infinito Son cuatro horas y media Nada mal También se desbloquea Uno que se llama El Battle Game De hecho para empezar Tienes munición infinita De las armas Que tenga el personaje El tiempo Es el que tú Te hagas en hacerlo Se inicia de cero Y es hasta lo que tú Dures ahí en terminar Tienes que eliminar A cada enemigo De cada área Para poder entrar A la siguiente Hasta llegar a un jefe final Habrá quien le guste Habrá quien no le guste Sinceramente Hasta cierto punto No me desagrada Este minijuego Está bien la verdad De hecho le puedes Obtener un arma especial Que la van a poder tener Todos los personajes Ahora Bien Este juego Para los que no lo habían jugado O ya lo habían jugado Debo admitir Que fue de esos últimos Que todavía mantenían Los zombies Todavía tenía eso De los puzzles Complicados Esa exploración Muy densa Cosa que Se ha ido perdiendo Con los años Bueno Últimamente Capcom ya quiso regresar A esto Pero todavía Le falta un poco más A esto que se quedó En este gran juego Y claro Resident Evil 4 Remakes Increíble Eso no lo voy a negar Pero Tiene algo que Posiblemente Los más fans También piensen Que no tiene zombies Y sinceramente O sea Las plagas no están mal Pero no es lo mismo Que estos zombies Que nos encantaba Combatir Y estos bows Tienen algo muy curioso Estos antiguos enemigos Que muy pero muy Pocos han sabido Otorgar Por otro lado No te niego Que el juego En sus momentos Pues si Tiene acción No tanta Obviamente Te puedes quedar Sin munición Si te pones muy acá Pero será lo divertido De este juego Saber administrarte bien Yo la verdad Espero que le hagan Su remake Porque es un juego Que conjunto Resident Evil Outbreak Se los merece La verdad Y aunque técnicamente Tenía unas versiones HD Para el Xbox 360 El Playstation 3 El Playstation 4 Y el Xbox One Pues no Básicamente Necesito un remake Se sentiría increíble La verdad Y más aparte Que le agregué Otras cositas extra Al juego Ya que lo haría Sentirse más fresco Pero bueno Eso ha sido todo De mi parte La verdad Me ha traído Mucha nostalgia A jugar este juego Pero bueno Espero que les haya gustado Denle un gran like Suscríbanse Les mando un saludo A todos Yo soy Sarnath Comenten mucho Aunque si aún no lo está bien Yo me despido Hasta luego